Que onda gente como andan yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos Les estaré hablando sobre Duki y la pelea que recién se viralizó por las redes sociales Así que quédense en el video Ahora si, como les acabo de decir el video tratará sobre la pelea de Duki Pues hace poco subió una historia por medio de su Instagram únicamente para aclarar dos cosas La primera fue que él no ha comprado un helicóptero La verdad no sé de dónde sacaron que él se había comprado un helicóptero ni yo estaba enterado de eso Pero creo que tal vez se confundieron porque hace un par de días estaban grabando el videoclip de Tusi En donde se le veía a Duki en un helicóptero Pero el punto es que él no tiene un helicóptero y ya Segundo, la pelea en la que Duki se metió no fue así porque sí Pues él nos aclara que esa persona a la que estaban golpeando era su conocido Es por eso que él se metió a defenderlo Y la verdad Duki es un jefe porque pega como Koto Así que nada más para eso es este video Nos vemos en el próximo Loco, solo voy a aclarar Uno, no tengo un helicóptero Dos, no estaba defendiendo a alguien que no conocía para hacerme justiciar Esa persona estaba conmigo y se lo crearía cualquier persona normal Colta, igual sí soy Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!